42 tractores y cosechadoras de gran utilidad para los campos nicaragüenses arribaron al mediodía del sábado a puerto corinto como parte de una importante donación de la federación rusa ustedes tienen muy buenos productos agropecarios tienen buen mercado parece que nosotros podremos comprar mucho más que se compra ahora por eso hay que aumentar la producción de los productos para aumentar la producción hay que equipo técnico tecnología mejorar aquí sin lugar a dudas hay un tema de confianza como usted lo menciona es decir y esa confianza que tenemos mutuamente los gobiernos ante nicaragüenses y el gobierno rusia se ve sustentada por esa historia larga y tendida de relaciones ellos nos ayudaron muchísimo en los momentos más difíciles nosotros hemos sido solidarios con ellos en otros campos en total serán 210 unidades las que entregará rusia en el marco de la cooperación bilateral con el objetivo de impulsar la producción agrícola nicaragüense estos tractores son bastante nuevos y pero a en este tiempo trabajan mucho en nuestro país en diferentes lugares de nuestro país en temperaturas bajas temperaturas altas todos todos los hombres quien trabajan en estos tractores dicen que es un tractor muy bueno muy cómo decir conforto y удобo como confortable como cómodo un paso para que se aumente la producción de productos alimentarios y que además de mercados tradicionales que son hace tres años años y años da oportunidad aparecer en mercados nuevos como el mercado nuestro la cooperación económica de rusia para nicaragua ya cumplió 35 años y las relaciones diplomáticas cumplirán 70 en diciembre y precisamente en ese mes se reunirá la comisión mixta entre ambos países para crónica tn 8 eric ruiz para crónica tn 8